¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papá, yo te quiero mucho, estoy muy lejos, pero igual recuerdo todo lo que íbamos a la piscina y aunque estén lejos, espero que la pases. Un feliz día del padre. ¡Suscríbete al canal! 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 Papá, me gustó para ti, me gustó para ti. Te quiero mucho. Ay, papá. Papi. Tito, a mí me gusta jugar mucho contigo, mole. ¿Para qué quieres perder si te tengo aquí, papi? Feliz día, papá. Te deseo el día, papá. Yo te quiero como un papá, siempre te he extrañado, te quiero con mi alma. Aunque tú no eres mi papá, te quiero con mi corazón y mi alma. Siempre cuando tú no has criado, yo te he querido. Feliz día, papá. Aunque tú no eres mi papá, yo te quiero, te amo con ti. Ah, te quiero mucho. Pues tú siempre sabes como un papá. ¿Y por qué no? Sí, sí. Porque la gracia es como un papá. Te quiero como un papá. ¡Ah! 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 Con tres, con mi mamá y con ti, yo lo pasé muy bien porque cuando salimos nosotros, me gusta cuando salimos. Sí, te quiero feliz día, papá. Ojalá que, ojalá que no me salga porque yo te quiero dar una sorpresa porque te quiero mucho y feliz día, papá. Chao, papá. Papi, eres el mejor que he tenido en la vida. Eres un mejor padre. No solo eres mi amigo, también eres un mejor amigo para mí. Solo quiero que sepas que yo te quiero mucho, te amo. Sí, más. También te prometedí que yo voy a contar mis queridos. Papi, te quiero mucho. Feliz día, papá. Chao, papi. ¡Pasa, papi! Listo. Sí, te quiero mucho, papá. Te amo mucho. Estoy en el comienzo que habrá tuve mis tareas. Te amo mucho, feliz día, papá. Te quiero mucho, como el corazón. Te deseo lo mejor para ti, papá. Feliz día, papá. Papá, te quiero. Feliz día, papá. Te quiero mucho, papá. ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? De que te salgo, te salgo mucho. Te quiero. Te amo para que no te sirve. Y te vuelvas. ¿O qué onda? ¿Te deseo, Fran? Mira. Mira. ¡Suscríbete! 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 Bueno papita, espero que les haya gustado ¡Suscríbete! 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 Bueno, mañana es el día del padre y hoy día sábado estoy viniendo a visitar a mi papá y a pesar que siempre lo siento a mi lado este, ahí siempre lo extrañan pero no sé qué más decir y ya les presento acá a mi papá si ustedes recién lo van a conocer ¡Feliz día a todos papás! ¡Gracias! ¡Y aún! Gracias.